Este es el mensaje de hoy, jueves 12 de agosto. Estamos hablando acerca de las relaciones interpersonales que se alimentan con el amor de Dios. Uno de los grandes milagros y poderes que ejerce el amor verdadero entre los cristianos es el perdón. El perdón es una manifestación del poder de Dios maravillosa. No solamente en el momento de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, cuando el sacerdote le presta los labios a Cristo para sanar tu alma. Si viéramos cómo se regenera un alma en el sacramento de la reconciliación y cómo sale un alma que verdaderamente ha recibido el perdón, que se ha arrepentido sinceramente, muchas veces hasta con lágrimas, y sale regenerada. No solamente en ese sacramento, sino entre nosotros. Que al recibir el perdón de Dios, yo salga con un corazón tan sano, que no mantenga ningún resentimiento en contra de nadie. Que salga dispuesto a perdonar. Eso es dejar fluir la sangre de Cristo en el cuerpo de Cristo. La salud maravillosa de las almas en Cristo. Eso es uno de los grandes ejemplos que Cristo nos dio, incluso hasta el momento de su muerte, que murió perdonando. La salud maravillosa de las almas en Cristo.